Este cielito lindo que canta aquí, que canta aquí Viene del agua estrella, cielito lindo solo por ti Este cielito lindo que canta aquí, que canta aquí Viene del agua estrella, cielito lindo solo por ti Solo por ti, solo por ti, no lo desprecies No vayas en la causa, cielito lindo es que se merece No vayas en la causa, cielito lindo es que se merece